El otro día uno de vosotros, Barok, me preguntó que cómo conseguía hacer un vídeo al día, cuál era mi proceso, mi metodología, así que hoy se descubre el pastel, se abre la caja de Pandora, abro el kimono, bueno, que cuente un poco cómo lo hago, vamos. Lo primero sería lo de por qué un vídeo al día. ¿Hace falta hacer un vídeo al día para aprender a hacer esto? No, no hace falta. Yo empecé a hacer un vídeo al día por dos razones. Primero, porque quería mejorar más rápido. Y segundo, porque quería crecer en suscriptores más rápido. ¿Lo primero se ha cumplido? Sí. ¿Lo segundo se ha cumplido? No. Pero, a cambio, me he viciado. Me he viciado al aspecto creativo que ofrece crear vídeos y ahora no puedo dejar de hacerlo. El caso es que volviendo un poco al principio de todo esto y a por qué creo que deberías hacer cuantos más vídeos mejor, te pongas a hacer lo que te pongas va a costar mucho. Y al principio vas a ser un mierda. Todo lo que hagas al principio se te va a dar un poco mal. Entonces, obligarte a hacer uno al día tiene un efecto mágico. Pues, cuando llevas cinco días seguidos, yo me planteé hacer una semana seguida, ¿vale? Cuando llevaba una semana seguida, fallar el octavo día era como, uff, pues que he hecho siete seguidos. Ahora fallar el octavo, no sé, algo crece, algo nace dentro de ti, que es simplemente la necesidad de no poder fallar. Y 330 días después, ahora la necesidad es muy fuerte. Es en plan, no puedes fallar. No, tranquila, todavía no estoy grabando. Dale, dale fuerte, dale fuerte. ¿Este no se va al café? Dale, dale. Dale, ya. Una vez que te planteas hacer un vídeo al día, el problema es lo de los temas. Porque yo no hago un vídeo sobre mi vida per se, sino que siempre intento tocar un tema que de alguna forma sea relevante para alguna persona. O al menos para mí. Y esta es la segunda cosa. Claro. Yo al final he hecho esto de esta manera porque para mí es sencillo. Ya que me interesan muchos temas y tengo libertad total para tocar los temas que me dé la gana. De hecho, si has visto dos vídeos de los míos, te lo has dado cuenta ya de que no suelo repetir un tema. Lo cual a mí me permite hacer un vídeo al día sin demasiada dificultad. Aunque esto dificulta mucho el hecho de crecer tu canal en YouTube. Pues si tú tienes un canal sobre cualquier cosa, esto ya lo he comentado en algún momento. Si haces un canal sobre todo lo que se te ocurra, es más complicado crecer. Pues al final no eres la persona de referencia para un tema en concreto. Yo soy la persona de referencia para cualquier tema, básicamente. En cuanto a las fuentes de las cuales saco información, yo leo un montón de libros, leo artículos y escucho podcasts y libros. O sea, de camino de A a B, o aquí a casa de mi prima, por ejemplo, pues vengo escuchando una entrevista. Luego en el autobús voy leyendo un libro. Luego por la noche leo otro libro. Por la mañana leo algún artículo. Y al principio costaba un poco esto. Yo pensaba que no sería capaz de sacar ideas suficientes para un vídeo al día. Pero ahora de hecho tengo demasiadas ideas. No sé si me va a dar tiempo a hacer tanto vídeo. ¿Por qué dices pues en vez de por qué? Ya, tía. Me tengo que quitar esa muletilla. Mi hermano, mi hermano está hasta la polla. Mi hermano me escribió el otro día y me dijo... Y me dijo, metes 700 pues en tus vídeos. Ya, pero es que las muletillas cuesta. Cuesta quitarlas. Pero bueno, ahora que ya soy consciente de esta, creo que será más fácil quitarla. Es que lo dices, no, yo ahora que te tengo aquí... Te lo digo. Mi prima quejándose de las muletillas que meto en los vídeos. Y es que cuesta hacer esto. Cuesta quitar las muletillas hasta que eres consciente de ello. Una vez que eres consciente de ello, suele ir a mejor. Pero bueno, muletillas, no, muletillas no. Metodología, eso. La metodología, ¿cómo hago yo esto? Como comentaba, cojo una idea. Y esa idea la cojo en una frase y la apunto en mi libreta. Y esa idea luego la estiro. La estiro normalmente con historias que pueden ser mías. O pueden ser historias de otra persona que he leído. O algún libro que he escuchado. Cualquier historia. Entonces todos mis vídeos es lo que intento hacer. Porque si tú te cuentas una idea que la podría contar en 30 segundos. En plan, haz esto y te irá bien. No es algo que se recuerde. Sin embargo, si esa idea la metes dentro de una historia. La historia muchas veces la recuerdas. Y si la historia te lleva a la idea. Pues es más fácil recordar la idea. Así es un poco como lo hago. Dependiendo del tipo de vídeo. Esto es más o menos difícil. Por ejemplo, los vídeos morados. Los de qué he aprendido. Normalmente lo que hago es que veo unos 20 o 30 vídeos. Y al llegar a esa cifra. Normalmente. Ya tengo una idea clara de cómo va a ser el vídeo. Pero estos siempre son una sorpresa. Porque cada youtuber es distinto. Y no sé muy bien cuál va a ser el punto en común de todos ellos. Por ejemplo, cuando hice el vídeo de Pazos. Fue ver el vídeo sobre Angry Birds. Que él tenía. Que era el primer vídeo. Y pensé. Joder. Este vídeo lo puedo usar como enlace para toda la historia de Pazos. No sé cómo. Pero en algún momento. Creo que puedo llegar a juntar todo esto en un vídeo. Y fue lo que hice. Pero estos vídeos siempre son una sorpresa. Nunca sabes muy bien qué es lo que va a salir de ellos. Los de ideas. Que son los verdes. Estos casi son los más complicados. Porque es juntar, como digo, una idea con una historia. Y muchas veces, pues igual no tienes una historia a mano que te permita introducir la idea. Y finalmente los más sencillos son vídeos como estos. Los amarillos. Pues al final son sobre mi vida. Son sobre historias. Son sobre lo que me está pasando en el momento. O sobre películas, libros y demás. Que es mucho más sencillo de hacer. Porque al final estás tirando de tu experiencia, tu conocimiento y demás. Y todo eso. Lo apunto aquí en mi libretilla. Esta. A ver. No se apunta sobre nada. Cada hoja de esta libreta. Tiene un vídeo. Me gusta que sea. A ver. El guión me gusta que sea de una página. Meter todo el vídeo en una página. Pues porque así ahorro páginas del blog. O porque así no tengo que estar pasando páginas para ver de qué va el vídeo. En todo caso, este texto que es como el guión. No es el guión per se. Pues no está todo escrito ahí. Ahí lo que comento, lo que pongo, lo que escribo. Son las ideas que quiero tratar. Y luego voy saltando de una idea a otra. Y así acaba saliendo el vídeo. Una vez que tengo el guión escrito. Salgo a la calle. Y lo grabo. Normalmente el día anterior ya sé dónde voy a estar al día siguiente. Por ejemplo, hoy sabía que iba a estar en casa de mi prima. O que iba a venir a casa de mi prima. Pensaba grabar por el camino. Pero bueno, no he encontrado nada por el camino. Así que al final, pues casi todo lo he grabado aquí. Normalmente sabes un poco dónde va a ser. Pero muchas veces no sabes dónde va a ocurrir. Y esta es una de las partes más complicadas. Pues encontrar sitios tranquilos cuesta muchas veces. Y finalmente, una vez que está todo grabado, lo edito. Ah, hablando de esto de grabar, cuesta, costaría mucho más editar estos vídeos si me dedicase a hacer mil tomas. O si en una misma toma metiese un montón de cortes. Por eso, desde el principio, desde los primeros vídeos, me he esforzado, aunque no lo consigo del todo, me he esforzado por hacer todo de una tirada. En plan, hablo durante minuto y medio, dos minutos, y sin cortes lo dejo todo así. Lo cual lo hace todo mucho más sencillo cuando llega la hora de editar. Cosa que me lleva ahora, entre dos horas, sí, entre hora y media y tres horas. Porque, como ahora meto un montón de memes, imágenes, vídeos y demás, esto lleva un poco más de tiempo. Antes me llevaba entre media hora y una hora. Y lo cierto es que no hay mucho más. Mal que me pese. Supongo que si eres Barok o cualquier otra persona interesada en este tema, estará pensando, pues vaya mierda. Porque yo, cuando veía vídeos de Casey Neistat explicando su proceso creativo, también pensaba, pues vaya mierda. Porque pensaba encontrar un truco, algo mágico, que me permitiese hacer lo que hacía él y lo cierto es que no lo hay. Si quisiera cerrar con algo, diría que el truco para ser más eficiente en lo que sea es hacerlo muchas veces. Y si quieres hacer algo muchas veces, tienes que ponértelo fácil. Yo al principio me costaba sacar una idea de un libro. Ahora saco tres ideas de un capítulo. También pensaba que no sería capaz de sacar un vídeo en Navidad. Tiene que gustarte hacerlo. Porque cuesta sacarle pasta a este tema. No está muy remunerado. Yo pido que os suscribáis. Con fuerza, con ganas. Porque es verdad que mola que estéis ahí. Y esa es la mayor remuneración que encuentro hasta el momento. Seguir ahí con vosotros.